Escándalo de prostitución VIP. Las víctimas son tres mujeres. Hay un argentino y un uruguayo detenidos. Les retenían parte de lo que cobraban y las encerraban. Bueno, un verdadero escándalo, ¿verdad? Llevaron a estas chicas engañadas al Uruguay. Exactamente, no solamente eso, también le cobraban parte del alquiler. O sea, las mujeres estas, que son tres, entre 25 y 30 años, sabían lo que iban a hacer. No las llevaron engañadas. Lo que pasa es que las condiciones que después le habían dicho en un principio habían cambiado totalmente. Estaban sujetas a estos hombres que la controlaban constantemente. Por ejemplo, no podían usar teléfonos o hacer llamados telefónicos sin que ellos estén adelante de ellas a ver lo que hablaban. No podían salir si no tenían autorización y la acompañaba alguno de estas personas, un uruguayo y un argentino, un uruguayo de 40 años. Hasta que en un momento salen del departamento, ahí en Maldonado, y se van, pasan por una estación de servicio porque supuestamente ellas se sentían mal. Ahí es donde una, con un teléfono escondido, llamó a la policía, le dijo que la tenían secuestrada. La policía pide la ubicación, llega al lugar y en el lugar estas personas quedaron ahí, estas tres mujeres, pero estos dos hombres escaparon del lugar hasta que después fueron detenidos por la policía uruguaya y puestos a disposición de la justicia. Tenían un rastreador en el teléfono celular para cuando ellas tenían que salir, por ejemplo, a hacer alguna compra. Exactamente. Para que ellos supieran en todo momento dónde estaban, por dónde se movían. Exacto. Controladas. Eran esclavas prácticamente. Exactamente. Un control absoluto, ¿no? Sí, sí. No tenían una libertad que había sido la condición que le habían puesto cuando venían de Argentina para Uruguay. Otro tema que es, y hablamos de trata de personas, porque la trata de personas es el sometimiento, no de estas personas vulnerables, es que también le habían retenido el documento. O sea, vos sin tu documento tampoco te podés mover mucho y tampoco vas a poder regresar a la Argentina. Implica eso, una retención indebida de estas personas y someterla a un abuso sexual, en este caso a la explotación sexual en Uruguay. Vos sabés que el artículo 78 del Código Penal Uruguay establece una pena de 4 a 16 años por trata de personas. Es una pena fuerte, por lo cual no es escarcelable, y lo cual ahora la fiscal tiene 180 días para elevar esto a juicio. Y las personas están detenidas. ¿Qué es lo más importante de esto? Que se secuestraron los celulares a estas dos personas, tanto al uruguayo como al argentino. Se habla que habría detrás de esto, y digo así en potencial, un financiero, un poderoso empresario. Una red. Pero un poderoso empresario que financia esta situación. ¿De dónde? ¿De acá a la Argentina? No me están confirmando si es Uruguay o el argentino. Ah, ok, claro. Pero las pistas... Empresario, digamos. Un empresario. Pero es un financiista y estás dentro de los tipos penales que la trata no solamente aquel que somete, sino al financiista, al que organiza. La trata de personas es muy abarcativa, no solamente a estos dos sujetos van a estar sometidos. Pero ojo, ojo con los celulares. Van a dar y van a ver resultados porque van a estar y están detrás del financiista, del empresario. Es muy probable que haya un representante de modelos también metido en el medio. Vayámonos un poco más atrás, unos años, unos 5 o 6 años. Acordate de Biliris, el médico anestesista del hospital militar que drogó a una de sus víctimas y la chica quiso escapar, pudo escapar hasta que la salvó un vecino y le pegó. Después de ese hecho, ahora está cumpliendo una condena. Después de ese hecho, empezaron a aparecer conexiones en Uruguay con representantes de modelos y representantes de artistas que captaban modelos acá y las llevaban a Uruguay. O sea, esto no es viejo, perdón, esto no es nuevo. Esto ya tiene años de trasladar en temporada, porque acá no las llevaron engañadas. Mirá, vos vas a atender el local de carteras que tengo en Playa Valle, qué sé yo. Claro, no le vendieron un negocio. No sé, en un lugar. Acá no le vendieron un negocio, eh. Le dijeron, mirá, esto es claro. Vamos al Uruguay, tenemos un departamento en Maldonado, zona exclusiva, ahí van a ejercer la prostitución. O sea, no le mintieron, pero las condiciones... Que de hecho ellos se dedicaban a eso, pero aquí en Argentina no. Exactamente, las condiciones que le dijeron que iban a tener en Uruguay, cuando llegan ya directamente no la tenían. Entonces eran controladas, eran vigiladas, las comunicaciones, les sacaron el documento. Les sacaban parte de la ganancia de la plata. O sea, las drogaban, porque las drogaban, ellas, dos de ellas dijeron que las tenían drogadas, obviamente, para que no tengan... Sí, para disminuir su voluntad. Exactamente, la voluntad. Para eso se puede escapar también, ¿no? Exacto. A ver, todo esto... ¿Qué es lo que hacía Biliris? Sí, sí, sí. Biliris la drogaba para destruir la voluntad, aprovechar y violar. Y estaba conectado, porque salieron y fueron investigados representantes de modelos, y realmente era esa la línea y la ruta que llevaban Uruguay en la temporada. Seleccionan a sus víctimas, lo hacen de esta manera, y fíjate los métodos que utilizan, cada vez más sofisticados, ¿no? Porque supuestamente estaban en cierta libertad, controladas en cada movimiento a través de sus celulares, y claramente lo único que hace, el patrón común de este delito atroz, denigrante, es que cambian las formas, pero siempre es del mismo móvil. Entonces, aclaramos, esto no es una situación de prostitución que, digamos, podemos debatir si está bien, si está mal, si nos gusta. O sea, digo, estamos hablando de proxenetas, de personas que utilizan su poder y mecanismos para controlar, para directamente dominar por completo a estas personas. Vos fijate, yo te voy a dar una información, este caso de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Hay un informe que hacen sobre la trata de personas y respecto a Uruguay. Y en este informe del 2023, en este caso dice Uruguay que no cumple totalmente con la misma eliminación de la trata de personas, a pesar de tener, en este caso, los tipos penales, no cumple con aquel seguimiento, para erradicar este tipo de delito en Uruguay. No es perseguido el delito por su complejidad. Por lo cual vamos a intimar un poquito al gobierno de Uruguay sobre este caso, porque no lo está diciendo, acá está diciendo un tercero, ajeno a tanto Argentina, que en este caso tenemos a tres víctimas que son argentinas, en Uruguay sometidas a esto. Ni tampoco somos uruguayos para decir, bueno, ellos vinieron porque sí. Si no, acá es un país extranjero que hace una observación. Y una observación para tener en vista, porque lo que trata de personas es un delito transnacional, y eso tenemos que ver, que no solamente significa en tu propio país, sino que traspasa la frondera. Y son organizaciones altamente poderosas, pudientes, económicamente, que hay que erradicarlo. Sí, por la red de los vínculos, y hay que aclarar también cuál es el objetivo, de alguna forma, es, en muchos casos hay otra intención. Fíjate que había financiistas, digo, para que se entienda el complejo entramado, y por qué también la dificultad de la investigación. Sí, era una empresa directamente, tenía... Conseguir quiénes están detrás, porque decían, ahí, por ejemplo, se usa como pantalla la promoción de promotoras, de modelos, que tiene que ver con una actividad absolutamente lícita, que es la promoción de modelos y de promotoras, pero detrás está esto. O sea que, por eso insisto, tiene cierta complejidad la investigación. La pregunta es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, bueno, ahora se da el caso al revés, ¿no?, de un argentino que va y delinque, en este caso, en Uruguay. Los dos están detenidos. ¿Qué va a pasar con el argentino? Porque el del uruguayo se va a encargar a la justicia uruguaya. Lo van a deportar, imagino. Tiene un régimen muy especial, muy eficiente, en este caso, porque con las personas que son sometidas, una cosa es la persecución del tipo del delito, y otra cosa cuando ya el delito, en este caso, está consumado y tenemos dos personas que están identificadas, están detenidas y sometidas. Sí, que fueron atrapadas. Yo para qué diferenciar una situación a la otra. Lo que hace la embajada dice, no tienen las recomendaciones suficientes, o por lo menos no hacen las actividades suficientes para erradicar lo que es la trata de personas. Sí, no es tan proactivo. Por un lado eso, y por otro lado, en cuanto al proceso penal, son muy severos y muy eficientes, más que la argentina. ¿Ves lo que te digo? Te hacen cumplir. Te hacen cumplir, por lo cual va a quedar ahí. Es un número más reducido de habitantes, también digo... Sí, pero en verano hay muchos argentinos que cometen delitos y quedan pegados ahí. Quedan pegados. Acordate del Sueme. Quedan pegados. Escuchame, el Sueme está cumpliendo ahí, está preso en la casa. Después había otro, un accidente de uno que regenteaba la noche, que le metió el freno de mano al que manejaba, pegaron vuelta y mataron a una pareja, también está preso ahí. Ah, en Relaciones Públicas. En Relaciones Públicas, acordate. O sea, ahí se cumple como corresponde, hacen cumplir la ley. Pero esto tiene, como te digo, puede tener raíces argentinas. Sí, claro. A eso es lo que apunto. Al ser un delito transnacional, en este caso tiene que meterse el Estado Nacional acá, el Estado Argentino, y investigar qué hay de esas tratas acá en Argentina. Porque no fueron, porque sí, no las llevó alguien que las conocía del barrio y dijeron, vamos a vacacionar a Uruguay. Seguramente hay una ramificación. Hay una trata, exactamente, una ramificación, pero es transnacional el tipo de delito. Hay que ver hasta dónde llega la investigación, porque después aparece algún político o algún juez. Mano justa, no importa si es político. La verdad, estoy cansado de los políticos, estoy cansado de los políticos. Ya no se encubren los políticos. Conventen de un delito, un político tiene que ir preso como los demás. Exactamente. Eso tendría que pasar. Más nos gusta. Vamos a hablar. Basta con los políticos. ¿Qué dice la gente? Muchos que se están agarrando la cabeza. Mirá, 5043, 5050, el WhatsApp dice, si los expulsás allá, no cumplen con la condena. Vuelven a entrar y vuelven a delinquir, dice Facundo desde Congreso. Bueno, me imagino que está hablando de él, argentino, en el caso de que lo expulsen de allá, vuelve a delinquir acá. Bueno, esperemos que no. No lo van a expulsar. Va a quedar preso y va a cumplir allá. Va a cumplir allá. Lo van a condenar. Ahora faltan, el proceso recién empezó, 180 días para pedir que vaya a juicio. En esos 180 días, la fiscal o el fiscal, que es el jefe de la investigación, tiene que buscar pruebas para acusar. Claro. Claro, sí, sí. Entonces, evidentemente, en esos 180 días va a tener las herramientas suficientes para elevar a juicio y después dar una condena. Bueno, entonces reiteramos, tres ciudadanas argentinas que ejercían la prostitución aquí en nuestro país. Engañadas. Las engañaron, le dijeron, vamos a hacer temporada a Punta del Este. Maldonado. Sí. Lugar importante. Muy importante. Bueno. Seguramente cobrando en dólares, ¿no? Seguro, sí, sí, sí. Llegaron allí y se encontraron con que fueron prácticamente esclavizadas. Engañadas, esclavizadas y drogadas. Esclavizadas hasta que en un momento dado determinaron que se tenían que ir, tenían que hacer. Y hicieron una denuncia que estaban secuestradas. ¿Cómo hicieron? La denuncia es, una escondió un teléfono, llamó al 911 o el número de emergencias de Uruguay. Y ahí, que yo creo que es internacional el 911, pero bueno, ahí es donde avisó a la policía que estaban siendo secuestradas. Eso fue en una estación de servicio. En una estación de servicio. Porque ellos dijeron, bueno, déjenos bajar que vamos al baño. Fueron al baño y ahí aprovechó y llamó. Exacto. Ahí llega la policía y cuando ven la policía, este hombre de 40 años, argentino y el uruguayo, se dan a la fuga. Y ahí, bueno, después, obviamente hay un operativo cerrojo y los detienen. Fíjate que preocupante es la trata de personas en Uruguay. Te voy a dar la estadística respecto al 2021. Hubo 357 identificadas, víctimas identificadas. Pero fíjate, no es el número, sino la cantidad, la cualidad de la gente. 39 mayores, 318 menores. Pero fíjate, al 2022, 406 personas identificadas, de las cuales 60 son adultas y 346 son menores. Es preocupante esto. Es preocupante para Uruguay o preocupante porque el lapso de verano que tenemos acá en Argentina y tanto Uruguay, es muchos de los argentinos migramos o migran para Uruguay a vacacionar. Y en este caso no está ajeno a que organizaciones transnacionales, argentinas y uruguayas, sometan a menores y sometan a mujeres a trata de personas. Bueno, muy bien.